11 señales de que tu intestino está enfermo y que hacer para curarlo El intestino es importante para muchas funciones, en este video te mostraremos algunas señales que indican que el intestino está enfermando, así que presta atención y si tienes más de 3 síntomas consulta a tu médico de inmediato. El trato digestivo destaca por ser un compartimiento aislado del resto del cuerpo y no es para menos, ya que este es un lugar peculiar. El sistema digestivo y especialmente los intestinos poseen una gran cantidad de bacterias que crean un ambiente denominado microbioma. El intestino y este trato requiere de estos microorganismos para poder actuar correctamente, así cada persona contiene una serie de bacterias y virus como parte de su estructura intestinal. Pero pueden suscitarse los desequilibrios que conllevan a la vulnerabilización del sistema y con ello, la enfermedad. Si es normal una amplia y extendida flora intestinal, pero el problema surge cuando se presenta una mayor proliferación de bacterias nocivas. Si las bacterias saludables son superadas abrumadoramente en cantidad por su perjudicial contraparte, se desarrollan complicaciones mayores como la disbiosis intestinal. Cuidar de tu sistema y evitar el padecimiento del mismo es realmente importante, por ello, debes reconocer algunas señales de alteración intestinal, ya que puede ser un indicativo de que tu microbioma se encuentra trastornado y en caso de presentarlo, será primordial saber cómo contrarrestar este efecto. Quédate con nosotros que te lo decimos a continuación. Gas e hinchazón Los gases intestinales suelen ser comunes e inofensivos. Este es un proceso natural y completamente normal del proceso de digestión, por lo que es necesario para la salud digestiva. En general, se produce a causa de ciertas cepas bacterianas y pueden presentarse diferencias en cuanto a intensidad y frecuencia de los gases con respecto a una cepa y la otra. Aquellas cepas con una mayor incidencia y con ello, mayor producción de gases pueden ser realmente dañinas. Si el microbioma se colma de dichos microorganismos, será muy común que la fermentación intestinal sea mucho más pronunciada, provocando que generes una cantidad abrumadora de gases. Esto deriva en una grave consecuencia. El gas no podrá ser liberado por completo, por lo que se atascará en el intestino. Esto genera la hinchazón del intestino y su molestia permanente. Es un signo claro y muy perceptible. 4. Diarrea La diarrea figura como uno de los indicios más claros de una alteración intestinal. Cuando se produce de manera frecuente y permanente, genera peligrosas consecuencias. Una excreción excesiva, comúnmente, se relaciona con una bruta proliferación bacteriana intestinal. Entre estas se presenta la clostridiodides difficile, la cual suele siempre estar presente en el tracto. Pero cuando hay una sobrepoblación de este microorganismo, se presentan los problemas y las infecciones. Este signo es fácil de percibir y debe cesar lo más pronto posible, ya que mientras más sea la eliminación de heces, mayor probabilidad habrá de que la flora bacteriana sea afectada. 5. Estreñimiento El estreñimiento también puede ser un excelente indicativo. En general, este se relaciona con la deficiencia intestinal de ciertas cepas bacterianas como las vidifobacterias. El síndrome del intestino irritable también suele aparecer. Así pues, presentas múltiples afecciones que confirman graves trastornos intestinales. Si no se trata tiempo, podrá acarrear perjudiciales consecuencias significativas. 6. Trastorno del estado de ánimo Todo en el organismo se conecta y esto es una verdad irrefutable. El sistema gastrointestinal y el nervioso presenta una amplia red de conexiones e intercambios, por lo que uno tiene influencia sobre el otro. Los péptidos intestinales incorporan el intercambio hormonal en cuanto a la señalización de la comunicación nerviosa intestinal. El desequilibrio intestinal puede estropear por completo esta señalización, generando trastornos ansiosos y del ánimo. Estos parecen ser síntomas completamente aislados, pero no lo son. 7. Mala concentración Las reacciones neuroquímicas también poseen un fuerte intercambio y una fuerte influencia nerviosa intestinal. De esta manera, también se pueden desarrollar dificultades cognitivas, tales como la concentración, en caso de desajustes intestinales. En tal instancia, la persona puede verse afectada con respecto a una mala memoria, concentración y un deficiente aprendizaje. También se pueden presentar inflamaciones cerebrales de importancia. Acné e inflamación cutánea El eje intestino-piel no es más que otro tipo de conexión orgánica. Este eje presenta una serie de conexiones que afectan la homeostasis del organismo. En efecto, el tejido cutáneo también posee su propia microbioma. Si se presenta una alteración intestinal, es muy probable que influya sobre las bacterias presentes en la piel. De tal forma, se desencadenan afecciones cutáneas, tales como la psoriasis, la dermatitis atópica y el alné grave. Mal aliento El mal aliento puede presentarse de manera crónica y pronunciada. A pesar de que se crea que es un vestigio de mala higiene bucal, la verdad es que también puede ser indicio de enfermedad. En general, el olor penetrante se debe a los microorganismos presentes en la boca. Sin embargo, el microbioma intestinal también posee relevancia. Una deteriorada salud intestinal puede ser el causante indiscutible de un mal olor crónico, especialmente si la flora intestinal presenta alteraciones y desequilibrios bacterianos. 4. Ansias por azúcar La ansiedad por alimentos, peculiarmente favorecedores para el crecimiento bacteriano, también es muy común. De alguna manera, estas bacterias actúan e inducen unas potentes ganas de consumir alimentos con nutrientes que les funcionen para seguir creciendo. Así pues, sustancias como el azúcar o la levadura pueden afectar en diferentes aspectos de tu bienestar general, entre ellos, la proliferación de perjudiciales bacterias intestinales. Esto resulta ser grave. 5. Fatiga permanente Se ha demostrado que es muy frecuente la aparición de una fatiga permanente debido a un desequilibrio del microbioma intestinal. Aun cuando no se ha explicado con claridad cómo se genera este proceso, se puede discernir que afecta debido a las conexiones nervioso intestinal y en virtud del deterioro general del cuerpo. Además, también afecta el ritmo circardiano, pudiendo afectar el ciclo de sueño. 6. Ganancia de peso y obesidad La obesidad puede que no solo se deba a los hábitos alimenticios. Ha sido expuesta la premisa de que las personas con mayor peso no muestran diversidad bacteriana. En tal sentido, suelen carecer de bacterias saludables y en su lugar se colman de nocivos microorganismos que afectan el óptimo desempeño intestinal, afectando así la asimilación, descomposición y la absorción de nutrientes. Es digno de revisión y sin duda puede ser una respuesta lógica. 7. Enfermedades autoinmunes El enlace intestino-inmunológico también es una realidad. Un intestino con perturbaciones en cuanto a su microbioma es capaz de desencadenar afecciones autoinmunes. Esto se explica como el hecho de que las bacterias perjudiciales, al encontrarse en exceso, pueden desplazarse hasta órganos adyacentes, como el hígado. Si penetra el tejido hepático, puede afectar su función inmunológica, de manera que las toxinas no son procesadas y se vulnera el sistema inmune. Esto no solo es posible con el tejido hepático, sino que además puede ser extendido hacia otras zonas y tejidos. Entre estos padecimientos, tenemos diabetes tipo 1, artritis reumatoide y esclerosis múltiple. 8. ¿Qué hacer para mejorar la salud intestinal? Sabiendo sus signos e indicios, resulta ser una necesidad saber qué hacer para mejorar la salud intestinal. Para ello, encontramos 1. Reduce el estrés. El estrés afecta cada pequeño rincón del cuerpo, por lo que el intestino no será una excepción. La sobreexposición a situaciones estresantes puede afectar tu intestino de manera irreparable. Camina, comparte con tus seres queridos, ríe, estírate o medita. Lo importante es que contrarrestes efectivamente sus efectos. Sea lo que sea, practícalo con regularidad. 2. Duerme bien. Prioriza tu ciclo de sueño, respetando las horas que necesitas para descansar. Duerme lo suficiente y lo necesario. Esto influirá positivamente en muchos aspectos de tu vida. 3. Come despacio. Come lento y mastica muy bien cada bocado. De esta manera, fomentarás una buena digestión, lo que reducirá futuros padecimientos intestinales. 4. Hidrátate. El agua ejerce beneficios sobre la mucosa que reviste al intestino. Además, esta te ayuda a mantener una microbiota saludable. Hidrátate con frecuencia y sentirás una mejora increíble. 5. Probióticos y prebióticos. Los suplementos con prebióticos y probióticos te resultarán muy útiles. Los probióticos te brindarán de manera directa una buena cantidad de cepas bacterianas saludables. Por otro lado, los prebióticos te ayudarán a crear un ambiente apto para la proliferación bacteriana saludable. Ambos serán excelentes para ti. 6. Intolerancia alimentaria. Conocer los alimentos a los que tu cuerpo es intolerante será esencial. Consumir nutrientes que rechaza tu organismo puede causar trastornos digestivos graves. 7. Cambia tu dieta. Cambia tu dieta y observa sus efectos positivos. Evita procesados, enlatados, alimentos grasos y bebidas azucaradas. A su vez, incorpora poderosos nutrientes naturales que fortalezcan y favorezcan una buena salud intestinal. Reconocer cualquier falla o trastorno intestinal no resulta ser un problema. Es fácil y la mayoría de sus indicios son perfectamente perceptibles por las personas. Procura actuar de inmediato al sentir que algo está fallando en tus intestinos. De esta forma podrás reducir el riesgo de desarrollar peores padecimientos. Mientras mejores sean tus hábitos, mayor probabilidad tendrás de evitar eventos gastrointestinales. Por ello, es primordial que apliques buenas medidas, que prevengan de raíz cualquier afección. Evita la automedicación y la ingesta de cualquier sustancia química que pueda ser perjudicial. Recuerda que tu microbioma puede ser alterada por estos agentes externos. Si llegaste al final de este video, cuéntame en los comentarios, cual de todas estas señales tienes en este momento. Por ultimo, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias.